Supervisen que eso se está llevando a cabo, en la forma en que ellos creen que se debe llevar a cabo. Coordinar cuentas de voz, todo eso es estructura de gente. Poner un comercial en la tele, pues son los actores, el que lo graba, el que lo dirige y el que lo lleva a las televisoras para que lo pongan. Si no es que tiene que haber una agencia de medios de por medio, como intermediario. Pero no me parece similar las estructuras que tiene que haber para uno y para otro. Bueno, pero ¿cuánto te costaba antes tener una campaña en Televisa? Que gente nos diga, en el mediano plazo, gente que pasó de una etapa a otra y que fue relevante en las dos, pues que nos platique cuántos eran los costos de uno y otro. Porque aunque parezca costosa, yo creo que pudo haber sido más costosa la TV y esto nos habla de cómo nos están empoderando estas nuevas formas de comunicarnos y que ya no va a haber esos macrofamosos que a lo mejor antes había y que probablemente nos empecemos a dirigir a una era de microfamosos, de microinfluencers que pueden influir en una cantidad determinada de gente así como tu querido Cayo de Asha y que esa misma gente sea más accesible de contratar para otras cosas es que el otro día yo veía en Argentina que ahí hay agencias de influencers, güey. O sea, a lo mejor aquí los influencers se manejan solitos o se manejan… Son independientes. Son independientes o se manejan discretamente bajo agencias, pero allá era una agencia abierta de influencers, güey. Entonces, este… Pues YouTube es una agencia de influencers, güey. Puede ser, no lo había visto así, puede ser. Y pues no sienta culpa usted, si usted se subió al tren del unicornio no pasa nada si una de 53 semanas se distrae su semana en pendejadas. La vida no se trata… ¿Una de 53 semanas de qué? ¿Eh? ¿De 53 semanas de qué? Pues estar arriba de trenes pendejos, güey. ¿Pero por qué 53 semanas? Son las del año, ¿no? 52. Ah, disculpenme. Semana de mi siesta. Pues no vieron, pero Felipe me puso un bachón de lo triunfal que se sintió al corregir. De lo bonito que sentí. No, pues que primero cuando dijiste 53 dije ya ese parámetro que tiene que ver. No, 52, disculpenme. Bueno, pues si usted una de 52 semanas o hasta incluso 10, 15… O de 152 semanas, pues qué chingado. Pues qué, la vida no se tiene que ir en sufridera, no se tiene que ir en… Luego hay estas culpas de que si uno va a una carne asada, chingada madre, este tiempo no lo estoy trabajando, no estoy vigilando el petróleo, no hay pedo, usted vaya a la carne asada y hable del unicornio. Siempre y cuando sepa que hace las cosas, porque el que trabaja ni culpa siente cuando se anda divirtiendo y anda cotorreando. Así es. Y el que no está tratando los temas importantes, pues sí, este, siempre se va a sentir culpable de que no los está tratando. Y pues ya. Conejo nos vamos, no sea víctima usted de la pensión universal, al rato lo va a agarrar la Matrix y lo va a hacer su niño. Así es, vámonos. Vámonos pues. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son.